El ser humano está acostumbrado a torcer las escrituras para su propia perdición, dijo el apóstol Pedro. En este video te voy a mostrar tres versículos que el ser humano ha mal interpretado y los está llevando a la perdición por no usarlos correctamente. Son muchos versículos, cientos de versículos. Es más, yo diría que hasta casi toda la Biblia el ser humano no la ha interpretado de una manera correcta. Así que hermano, quédate hasta el final para que sepas cuáles son estos tres versículos que te traigo en este día. Comencemos en el nombre de Jesús. Muy bien, antes de iniciar con el tema, hermanos, te voy a invitar para que te suscribas a este canal de YouTube Pentecostales Avivados y actives la campanita de notificaciones. También estamos en Facebook y en TikTok, predicando el Evangelio de Cristo. Bien, este libro es la Biblia. Ella contiene la palabra de Dios. Aquí está lo que nosotros necesitamos para tener la vida eterna. Aquí está lo que nosotros necesitamos para tener la salvación. Pero lamentablemente el ser humano, hermanos, como dije, ha torcido las Escrituras para su propia perdición. Hay muchos versículos que las personas acomodan para su beneficio, entre comillas. Pero en realidad no se están beneficiando, al contrario, se están perjudicando. Porque las Escrituras tienen una sola interpretación. No podemos acomodarla a lo que nosotros pensamos. No podemos ajustarla a nuestros deseos carnales. Vamos a mencionarte tres versículos que, lamentablemente, las personas están mal utilizando. Aquí va el primero. Este se encuentra en 1 Samuel capítulo 16. Desde el verso 6 vamos a leer. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, De cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Este pasaje bíblico donde Dios dice que Dios no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Ha llevado a que la gente exprese, No, es que Dios no mira lo externo. Yo puedo andar como yo quiera. Por fuera, Dios, eso no le interesa. Dios lo que mira es el corazón. Dios solo mira el corazón. Usando este pasaje de la Biblia. Pero esa es una muy mala interpretación. Porque este pasaje en ningún momento quiere decir que Dios no se preocupe por lo externo. De que a Dios no le interese lo externo. Claro, lo más importante es lo interno. La Biblia siempre lo enfatiza. Que tenemos que preocuparnos más por lo interno que por lo externo. Cuando Dios le dice a Samuel, Dios no mira lo que mira el hombre. Quiere decir, Dios no se deja llevar por las apariencias. Quizás nosotros los seres humanos, sí, estamos acostumbrados a eso. A mirar lo externo. A mirar las apariencias. Hay mucha gente que aparenta ser cristiano. Hay mucha gente que externamente da una apariencia piadosa. Pero en realidad no son ningunos cristianos. Pero tampoco podemos decir que Dios no se interesa por lo externo. Porque, o si no, acuérdate lo que sucedió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Ellos se vistieron con hojas y se cubrieron sus partes íntimas. Pero, ¿qué hizo Dios? Dice la Biblia que Dios sacrificó a unos corderos y los vistió con pieles de animales. Quiere decir que Dios sí se preocupa también por lo externo. Que lo interno es lo más importante es otra cosa. Pero si Dios no se preocupara por lo externo, ¿por qué entonces vistió a Adán y a Eva con pieles de animales? Eso quiere decir que a Dios sí se preocupa por lo externo. Además, lo interno del hombre se refleja en lo externo. ¿Cómo sabe uno lo que está en el corazón del hombre? ¿Cómo sabe uno lo que está en la parte interior de una persona? En la manera en que uno lo escucha hablar. En la manera en que uno lo ve vestir. Eso dice mucho. Entonces, por favor, ya no malinterpretemos más ese pasaje diciendo que Dios solo mira el corazón. No, Dios solo lo mira el corazón. Dios no se deja llevar por las apariencias. Dios lo que mira es el corazón. Pero la parte externa también Dios la mira. Aunque no es lo más importante. Pero sí es importante para Dios también. Segundo pasaje que el ser humano ha malinterpretado de la palabra de Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Un versículo totalmente equivocado en la interpretación que la gente le está dando. Vamos a ver qué fue lo que en realidad Dios quiso decirnos con este pasaje que se encuentra en San Mateo capítulo 7. Desde el verso 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados. Y con la medida que medís os será medido. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo. Entonces la gente piensa que porque Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados. La iglesia del Señor no tiene autoridad para señalar el pecado. Entonces, ¿cómo ha malinterpretado este pasaje? No juzguéis para que no seáis juzgados. Déjame pecar tranquilo. Así de esa manera es que la gente lo ha interpretado. No, no, déjame pecar tranquilo. Tú no tienes por qué decirme que esto es pecado. Tú no tienes por qué decirme que los adúlteros no entrarán al reino de Dios. Tú no tienes por qué señalar mi pecado. Déjame ser feliz con mi pecado. Prácticamente eso es lo que la gente ha interpretado cuando Jesús dijo no juzguéis para que no seáis juzgados. Pues les digo a todos, todo aquel que es seguidor de Jesucristo y que anda en santidad, tiene autoridad. Porque hay que tener autoridad para señalar el pecado. Jesús señaló el pecado. Jesús desenmascaró a los fariseos. Hasta les decía hipócritas. Hasta les decía sepulcros emblanquecidos. Ahora dirá alguien, ah porque es que ese es Jesús, Jesús no tenía pecado. Pero los apóstoles del Señor también lo hicieron. El apóstol Pablo llamaba perros, imagínense ustedes. Cosa que yo no me atrevo a hacer nunca. Ni lo diré nunca jamás. Pero hermano querido, nosotros como predicadores del evangelio, estamos llamados a señalar el pecado. Tampoco a condenar, tampoco a decirle a la gente, te vas a ir para el infierno. Claro, hay que explicarle a las personas que ni los hechiceros, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los fornicarios heredarán el reino de Dios como dice la Biblia. Y eso no quiere decir que estemos haciendo mal. Jesús también dijo, la palabra también enseña. Juzgad con justo juicio. La que juzga es la palabra de Dios. Si usted le dice a una persona, los mentirosos no entran al reino de Dios, no me juzgues. Tú no eres nadie para juzgarme. No, es que quien está juzgando es la palabra. No eres tú ni soy yo. La gente se siente juzgada. Pero no somos nosotros en realidad los que estamos juzgando, sino la palabra del Señor. Ahora, mi hermano, ¿cómo vas a decir tú a una persona no mientas si tú eres mentiroso? A eso se refiere el Señor cuando dice, primero saca la viga que está en el tuyo para luego intentar sacarla del otro. No quiere decir que tú no puedas decirle a alguien que la mentira es pecado. Si tú eres mentiroso, no tienes autoridad para decir eso. Es lo que Cristo dijo. Primero deja tú de decir mentiras. ¿Cómo le vas a decir tú a alguien? Los adúlteros no entrarán al reino de Dios si tú eres adúltero. Primero deja tú el adulterio. Para luego puedas decirle a los demás que el adulterio es pecado. Eso es lo que Cristo quiso decir. Es decir, primero saca la viga que está en tu ojo para luego intentar sacar la paja del otro. Pero la gente hoy día no quiere que se le diga nada. La gente hoy día no quiere que se le señale su pecado. Pero la iglesia de Cristo debe seguir predicando el evangelio sin maquillar el pecado. Porque estamos viviendo una generación de cristal que por todo se molesta. Absolutamente todo. A la gente hoy día le gustan los mensajes de bendición. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere regalar una casa. Dios te quiere regalar, prosperar en tu negocio. Entonces la gente dice, wow, wow, qué mensaje de Dios tan poderoso. Pero no que se le señale su pecado. Por eso esas iglesias de prosperidad son unos coliseos. Y van 8.000, 10.000, 15.000 personas donde esos predicadores que no les hacen ver a la gente su pecado. Porque entonces se molestan. No, no, no. Ese pastor juzga mucho. Ese pastor señala mucho. No, no. Ese predicador no me gusta. Porque se sienten juzgadas por la palabra de Dios. Pero amigo, no te molestes, por favor. No te molestes. Si esto hace un predicador, estás en la iglesia correcta. Si el predicador te hace ver tu pecado, estás en la iglesia correcta. Sigue congregándote allí. Porque cuando nosotros vamos a escuchar palabras de Dios, es porque queremos que Dios nos haga ver mediante su palabra los errores que tengamos, los defectos que tengamos, el pecado que tengamos. Otro versículo, y es el tercero que te traigo en este video, que el ser humano no ha usado bien. E inclusive, algunos predicadores también lo han usado mal. He escuchado a muchos evangelistas, ministros, usar mal este versículo, malinterpretarlo. Mateo 17, 20. El que habla del granito de mostaza. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. Y nada os será imposible. ¿Cómo han interpretado algunas personas este pasaje o muchas personas o quizás la mayoría de personas este pasaje? Dicen, es que si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, si por lo menos tuvieses un poquititico de fe, Dios haría cosas grandes. El grano de mostaza es bien pequeñito, quizás más pequeño que la mina, que la punta de un lápiz, pequeñito. Entonces, muchos predicadores han creído que si por lo menos nuestra fe fuese de ese tamaño, Dios haría grandes cosas. Pero eso no fue lo que el Señor quiso decir del grano de mostaza. Primero, en ese pasaje, Jesús les está reprochando a sus discípulos su poca fe. Porque le habían traído al Señor un hombre lunático, pero los discípulos no pudieron echar fuera a los demonios. Ellos mismos le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y nótese que Jesús les dice, por vuestra poca fe. Ellos sí tenían fe, pero era poca, no era muy grande, era una fe pequeña. O sea que el Señor ahí les está reprochando el tener una fe pequeña. O sea que cuando Jesús habla del granito de mostaza y nos dice a nosotros que tengamos fe como un granito de mostaza, no se está refiriendo al tamaño, como la mayoría de personas ha interpretado. No es que si tu fe fuera del tamaño de un granito, no se está refiriendo al tamaño. Porque los discípulos en ese momento tenían una fe de ese tamaño, pequeña. Tenían una fe poca. Pero Jesús dijo, no, 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 esa poca fe no sirve. El Señor siempre ha instado a su iglesia, instó a sus discípulos a que su fe sea grande. No dudes, hombre de poca fe. El Señor le reprochó a sus discípulos la dureza de su corazón y su poca fe. La Biblia nunca te va a decir que tu fe sea pequeña. No es que si tu fe fuera chiquititica, un poquitico de fe. No, no, la Biblia quiere, el Señor quiere que nuestra fe sea grande. Nosotros tenemos que ser como ese granito de mostaza. El grano de mostaza es pequeñito, pero se siembra y de él sale un árbol grande. Nosotros, a pesar de que somos pequeños, porque Jesús en varias ocasiones nos llamó pequeños, mis pequeños, cualquiera que se metiere con uno de mis pequeños, porque nosotros somos ese granito de mostaza, pequeñito. Pero si nosotros tenemos fe, cosas grandes pueden salir de nosotros. Ser como ese grano de mostaza que es pequeño, pero en él sale un árbol. Así también debemos ser nosotros, que aunque seamos pequeños, somos menores que los ángeles, somos más pequeños, pero Dios puede hacer grandes cosas, maravillas a través de nosotros, si nosotros tenemos fe, pero no pequeña, una grande fe. Así que mi hermano, que tu fe no sea como el tamaño de un grano de mostaza, porque entonces te va a pasar como los discípulos no pudieron echar fuera al demonio por tener una fe pequeña. Dios siempre va a querer que su iglesia, que nosotros, que somos la iglesia, tengamos una fe enorme, una fe gigantesca, porque tenemos que creerle a él, porque para el que cree, todo le es posible. Así que, amados hermanos, te he presentado en este video estos tres pasajes bíblicos que las personas han malinterpretado. Me gustaría que en la caja de comentarios nos mencionaras otros versículos que la gente ha malinterpretado para poder hacer un segundo video o quizás un tercer video, dependiendo de la cantidad de versos que ustedes nos coloquen en la caja de comentarios. Los estoy leyendo, por favor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!